Adonai, el Señor mi gran Señor, Dios es el amo y el Señor majestuoso, Dios es nuestra autoridad plena, Adonai. Salmo capítulo 8 versículo 1 Oh Señor soberano nuestro, que imponente es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. El Señor, mi Señor, Adon, Señor, se decía mi Señor, Adonai, por respeto, para no pronunciar el nombre de Dios. Y entonces se pronunciaba Adonai, mi Señor, y el Señor es el amo, maestro o el Señor. Y viene a ser una declaración de que alguien está por encima, que Él está por encima de todo lo demás, que Él es superior, el mayor de todos. Por eso se usó más común, es el Señor, mi Señor. ¿Qué tal si pones a tu Señor, a tu Adon, a tu Adonai, sobre todas las cosas, y le das autoridad sobre todo lo que Él te ha dado? Deja de manejar y de controlar las cosas, tú no puedes hacerlo, tienes que entregarle todo al Señor, rendirte ante Él, ante el majestuoso. Porque nada podemos hacer en nuestras fuerzas, si Él no nos ayuda, nada podemos hacer. Tenemos que dejar que el Señor, el amo de todo, el dueño de todo, tome el control del timón de tu barco, tome el control de todas las cosas que tú crees que no puedes manejar. Y aunque las que crees que puedes manejar, dale todo al Señor, entregale tu familia, tu casa, tu empresa, todo, todas esas preocupaciones, cualquier situación, y deja que Él gobierne tu vida. Así que dile conmigo, mi Adon, mi Señor, mi Adonai, mi majestuoso gran Señor, te entrego mi vida este día, y te entrego cada corazón, Señor, y cada persona que me escucha. Muchas personas, Dios, no pueden continuar, no saben cómo continuar, pero tú, Adonai, amo y Señor de todas las cosas, amo y Señor de nuestras vidas, toma el control de cada corazón, de cada mente, de cada situación, de cada familia, Señor. Allí donde se encuentran en cualquier lugar de la tierra, Señor, solo tú sabes lo que está sucediendo, pero yo te entrego, Señor, cada familia bajo el pacto de la sangre de Cristo, por la unción del Espíritu Santo de Dios, para que tú tomes el control de todo, Señor, y muestres con claridad el camino que deben continuar. En el nombre de Jesús, amén. Un feliz jueves.